Quería preguntarle por la noticia que conocimos ayer, la salida de España del rey emérito don Juan Carlos, y ya si nos podría confirmar que está efectivamente en Portugal. El Gobierno, y yo como presidente, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. No se juzgan instituciones, se juzgan personas. Y respecto a la última pregunta, no tengo la información. Vuelvo a la pregunta de Sandra por si nos puede decir efectivamente cuál ha sido su papel. Los asuntos de los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son discretos, son confidenciales y, en consecuencia, en ese ámbito quedan. Quería insistir sobre una cosa que le han preguntado y es por qué no informó a sus socios de coalición de la salida del rey emérito. Son conversaciones discretas las que tengo con el jefe del Estado. ¿Cuáles van a ser las vías de financiación a partir de ahora del rey emérito? Nosotros sí somos los arquitectos de la Constitución. Por eso reivindico el papel y la vigencia del pacto constitucional. Y ese pacto constitucional, claramente, uno de su clave de bóveda, representaba la monarquía parlamentaria. También quería saber si la salida ha sido acordada con Moncloa y contempla un compromiso del rey emérito para saldar cuentas con Hacienda. Le voy a responder a usted y a todos lo mismo, porque lo creo. Dice que no tiene la información acerca de dónde está. Me gustaría saber si le da igual dónde está. Lo más importante, creo, honestamente creo que es, que don Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la justicia como cualquier otro español. ¿El gobierno sabe cómo se va a mantener Juan Carlos primero en el extranjero, teniendo en cuenta que se le quitó su asignación como rey emérito? Los despachos son reservados. ¿Qué tendría que pasar para que el gobierno se planteara que la ciudadanía se expresara acerca de la continuidad de la monarquía? Insisto, el gobierno que yo presido defiende el pacto constitucional. Muchas gracias.